9 de la mañana con 14 minutos. Nos vamos a preocupar de los biosensores. Yo le estaba preguntando a nuestro invitado qué significaba el concepto que estaba presentando porque nunca lo había visto. Ahora lo entendí más. Abatimiento o euforia excesiva en contrones en la calle o en la oficina. Los trastornos del ánimo son uno de los factores que más afecta a la salud mental de los chilenos. Un grupo de investigadores ha desarrollado un biosensor para medirlos y acompañar adecuadamente a aquellos que los padecen a diario. Para saber más sobre esto, por computación ubicua, biosensores y otros términos nuevos para nosotros, estamos en el estudio con Ángel Jiménez, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería Universidad de Chile, ¿verdad? Así es. Perfecto. Departamento de Ingeniería Industrial. Eso. Ángel, bueno, ¿qué es un biosensor y cómo opera? Bueno, un biosensor es un dispositivo que te permite transformar un fenómeno biológico a energía. Y eso se transforma después en una señal. ¿Ok? Por eso decimos que es energía. Y tenemos biosensores para poder sensar, desde luego, pulso. ¿Ok? Electrocardiogramas, nivel de oxígeno en la sangre, nivel de conductividad eléctrica en la piel, dilatación de la pupila, ondas cerebrales, etc. Y lo bueno es que hoy en día esos biosensores son bastante poco invasivos. O sea, no es que tenga, como en la ciencia ficción, no es que la persona tenga que tener una cosa así en la médula, así como una cosa de incierto. No, 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 no estamos hablando de eso. Ya, ya. Quizás en la siguiente ola de esta tecnología, quizás con la nanotecnología podríamos tener ese tipo de aplicaciones. Pero hoy en día estamos hablando de hardware que va sobre el cuerpo, digamos, y que se conocen como wearable devices. Es decir, como dispositivos que se pueden usar. ¿Ok? Y lo puedes llevar a la vida diaria. ¿Un brazalete? Por ejemplo, los puedes integrar en un brazalete. Las aplicaciones, tú ya no adelantabas alguna de los biosensores, son múltiples en este caso, ¿no? Así es. O sea, aquí la única restricción es la imaginación. Por ejemplo, estoy pensando, y eso, hablábamos de la computación ubicua, que es aquello, digamos, es un biosensor. Una de las aplicaciones, una de las bajadas, ¿no? Claro, una de las bajadas. Pero la computación ubicua es un paraguas mucho más amplio. En realidad es un paradigma dentro de la computación. Un nuevo paradigma que pretende entregar servicios computacionales a los usuarios en todo tiempo y lugar. De ahí el concepto de ubicuidad, digamos. ¿Quiénes eran ubicuos? Los dioses griegos, que estaban en todos lados. ¿Por qué se habla de sistemas complejos en la Universidad de Chile? ¿Tiene que ver con esto justamente, con estos nuevos paradigmas, con estos nuevos conceptos? Cuéntanos un poco más del desarrollo que tiene que ver, bueno, justamente con lo que están haciendo con los biosensores, en fin y todo lo demás, ¿no? Claro. En el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería tenemos una convergencia de académicos de distintas disciplinas, ¿ok? Y de distintas universidades, ¿ok? No solamente de la Universidad de Chile. Tenemos colegas de la Católica, de la USAT, de la Universidad de Concepción, de la Universidad de Talca, etcétera. Hoy en día los problemas no son solucionables desde solamente una disciplina. Cada vez se requieren más enfoque para que converjan, digamos, y logren establecer una solución. Y se requiere investigación teórica y aplicada. Ambas. Una muy buena investigación teórica para luego tener una muy buena investigación aplicada. Y eso es lo que hacemos en el Instituto de Sistemas Complejos. Cualquier fenómeno que se tenga que modelar matemáticamente, no con los modelos tradicionales, digamos, y que haya que definir un nuevo modelo matemático, es un sistema complejo, ¿de acuerdo? Y luego que se definen estos modelos de base, se crean aplicaciones, ¿ok? Y ahí tenemos colegas que trabajan en ambos lados, lo teórico y lo aplicado. Estamos conversando con Ángel Jiménez, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Ángel, entonces, estos biosensores tienen, entre otras cosas, la capacidad de generar señales para detectar excesos de carga cognitiva en las personas, ¿no? Es decir, como hay un controlador aéreo, un controlador de vuelo que está sometido a un momento de tráfico, y si tiene señales que hacen peligrosa su permanencia en el lugar de trabajo. Por supuesto, así es. Una de las aplicaciones es la detección, es decir, anticiparse a eventos de altas cargas cognitivas, ¿ok? Y como dices tú, se cae maduro, digamos que esto tiene una aplicación en seguridad, sobre todo en actividades que realizan operarios y que, digamos, corre peligro su integridad física. Por ejemplo, faenas mineras, ¿ok? O como dices tú, en un avión. Cuando tú, de hecho, la ergonomía cognitiva, que está implicada en el panel de un avión, digamos, está diseñada para minimizar la carga cognitiva del piloto en cada evento que pueda enfrentar. Ahora, desde el punto de vista de los biosensores, por ejemplo, tú puedes tener trabajadores en la faena minera y a partir de la captura de estas bioseñales, tú puedes predecir momentos de fatiga. Entonces, imagínate que hay una sala de control, de hecho, Godelco ya está implementando estas salas de control centralizadas, y puedes tener un dashboard con el estado fisiológico de los trabajadores. Por lo tanto, puedes identificar que Juanito está propenso, digamos, a sufrir un accidente y puedes prevenir, ¿ok? Puedes prevenir, no sufre problemas de su integridad, la faena tampoco se afecta. Que estaba pensando en aquella, un poco en la ficción, en la película de ciencia ficción, donde muestran mucho a los militares con ese tipo de lectura y actividad, finalmente, ¿no? Sí, sí. Eso va por otro lado. Eso va, por ejemplo, por el lado de Brain-to-Brain Communication, ¿ok? O máquina y cerebro, comunicación máquina-cerebro. Ahora, este es el de estos biosensores, ¿qué pasa? ¿Se puede aplicar al comercio, por ejemplo, no? Sí, pero con mucho cuidado. O sea, aquí esto tiene dulce y a grasa, y lo que hay que evitar es una violación de la privacidad, por supuesto, ¿ok? Se puede hacer analítica de consumidores, cosa que también colegas del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería realizan, en base a sus preferencias y sus intenciones de decidir o hacer una elección sobre algún producto, ¿ok? Y allí también utilizamos biosensores como, por ejemplo, la dilatación pupilar o un tracking de la mirada del usuario sobre distintos productos, ¿ok? Y con eso, a nivel de laboratorio, y con eso se puede determinar un posicionamiento más adecuado de los productos en una góndala. Ahora, pensar... Un focus así, súper focus. Dale, dale, dale. Claro. Esto es súper interesante. Pensar que una empresa, por ejemplo, más allá del tema de seguridad, sino que para entender mejor a sus consumidores, va a tener la posibilidad de censar las biosensales de los consumidores, yo creo que ahí tenemos un caso de borde. Un caso de borde. Sí. Ángel, hablemos un poco del Instituto de Sistemas Complejos, y también de este proyecto en particular, cómo se financia, cómo se hace este esfuerzo multidisciplinario teniendo una tecnología que me imagino en algún momento va a ser patentada, etc. Cuéntame. Claro. El Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería existe ya desde aproximadamente 10 años, y recibe financiamiento de un programa que es del Ministerio de Economía, que financia grandes centros de investigación. Y son fondos a largo plazo, ¿verdad? Y son fondos considerables para aglutinar una masa crítica de académicos que logren generar valor. Un académico aislado, en la academia de hoy en día no hace mucho. Y estos fondos están repartidos entre distintos milenios, digamos, institutos milenios, ese es el nombre genérico que tienen, y han generado muy buenos resultados. Entonces, incluso si conversamos de la política pública para el financiamiento de la investigación, desarrollo científico-tecnológico, este parece ser un buen camino, digamos. Y, digamos, hemos sido muy bien evaluados, cada cierto periodo nos tenemos que evaluar, y jueces internacionales nos han evaluado muy bien. La evaluación de pares, de colegas del extranjero, nos han evaluado muy bien. Y en cada iteración de este instituto vamos incorporando nuevas áreas. Se partió con recursos naturales, por ejemplo, transporte, gestión de operaciones, pero hoy en día también tenemos minigrupos dentro del milenio que están a cargo de disciplinas como Smart Cities, Data Science, Consumer Analytics, etc. Es muy interesante porque aquí hay debate en torno a eso, hay debate público, problematización acerca de si el modelo está funcionando o no, si los recursos cómo se asignan, si es muy burocrático o no. Por eso te preguntaba respecto a cómo opera el instituto. Ahora, respecto a la tecnología, ¿en qué fase se encuentra? ¿Están fase de prototipos, estudios? ¿En qué están? Claro, la tecnología específica que nosotros desarrollamos para poder anticiparnos, anticipar la carga cognitiva de un usuario, la aplicamos al dominio de su interacción con dispositivos móviles, el smartphone. Hoy en día nosotros recibimos notificaciones, recibimos llamadas, y quizás algunas ofertas proactivas de manera invasiva. Puede ser molesto y en el momento menos apropiado, o sea, incluso podría, yo tengo mi celular apagado, pero podrían estar llegando notificaciones en este momento al celular. Es un momento inapropiado, por supuesto. Y además, muchas veces los usuarios están involucrados en una actividad física que no requiere distracción. Puede ser involucrados en subir una escalera, involucrados en apurarse para llegar al paradero del bus, o bien en una conversación, etc. Entonces, ambas actividades, la física y las digitales, que podríamos llamarle a este tipo de notificaciones que nos llegan, compiten por los recursos cognitivos de la persona, que son limitados. De acuerdo a un modelo de la psicología cognitiva. Por lo tanto, para que realmente sean smart, inteligentes estos aparatos, lo que se requiere es que entiendan la situación en el contexto del usuario. Y por lo tanto, se adapten al usuario y tengamos una tecnología humana y no una tecnología invasiva. Que esa es la tendencia, digamos, de la tecnología, desaparecer. Aumenta, pero no la vemos. Porque se hace invisible. Oye, qué interesante esta conversación. ¿Qué pasa con el tema, antes de que se nos termine el tiempo, porque Ángel Jiménez es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Entonces, ¿cómo observan ustedes el tema de la ciencia aplicada en Chile? Pareciera ser probablemente, incluso en este contexto de... Bueno, aquí somos tremendamente cortoplacistas, pero en el contexto de crisis económica y todo lo demás. Y nosotros hemos invitado a gente acá en este programa, tratando de construir un poco al debate respecto a los beneficios de la ciencia aplicada o no. Quisiera conocer cómo observan ahí en el Instituto ese tema y cuáles son los beneficios para el país. Claro, en un momento de vaca flaca, podría pensarse que hay que apretar la billetera incluso para la ciencia y la tecnología. Yo pienso totalmente lo contrario. Creo que es un momento, es una oportunidad para que las empresas en particular inviertan también en ciencia y tecnología. Porque tienen que mejorar su productividad. Estamos en vaca flaca, pero siguen enfrentando presión competitiva creciente. siguen teniendo competidores que pueden producir a mejor calidad y a menor precio, y por lo tanto tienen que mejorar su productividad. De hecho, las tecnologías son como contracíclicas. En estos periodos en donde baja el movimiento, digamos, las empresas se ponen nerviosas y empiezan a invertir en productividad. Pero en Chile somos muy conservadores. Lo hacemos solamente hasta en cierta medida. Y yo creo que es una oportunidad para dar saltos. O sea, en la minería, por ejemplo, hay muchas empresas proveedoras de la gran minería que no son tan pequeñas, no son tan pymes, digamos. Y que es el momento para que den un salto tecnológico. Por ejemplo, estuve en una empresa el viernes proveedora de la minería que usa Excel todavía, y maneja mil empleados, imagínate, tiene que asignar turnos, etc. Y no tiene aplicaciones web. ¿Pero eso es por economía o es por ser tacaño, para decirlo derechamente, o por qué? Es por conservadurismo. Yo lo vi así. Porque la tecnología, el precio de la tecnología no es alto. Y también es por un desconocimiento de cómo involucrar o implantar la tecnología en la organización. Porque muchos piensan que es tecnología por tecnología, tengo que comprar tal software y lo instalo. Pero no es así. Hay que hacer un proceso en el cual uno alinea la tecnología con el modelo de negocio, y luego diseña los procesos de negocio de la organización ad hoc a ese modelo de negocio, y luego deduce cuál es la tecnología que necesita, como necesidad emanada de los procesos de negocio. Y esa mirada falta en las empresas chilenas aún. Piensan que es llegar y comprar un paquete tecnológico e instalarlo. Se meten en los cachos. Ahí tienen un alto riesgo de fracaso de la implantación de la tecnología. Me gustó el concepto ese de la psicología cognitiva. Hay un ejemplo de la multidisciplinaridad que estos temas tienen. Yo no habría podido desarrollar el modelo si no hubiera tenido apoyo de un colega psicólogo, investigador, para entender el modelo humano del procesamiento de la información. Muy bien, pues, Ángel Jiménez, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, Biosensores, Computador y Bicua, investigación aplicada en Chile. Vamos por el buen camino. Gracias, Ángela. Muy interesante escucharse. Muchas gracias. Muy amable. Bien, nueve de la mañana con veintinueve minutos. Espero que tengan una gran jornada. ¿Qué nos vamos? En espíritu de Biosensor. En espíritu de Biosensor. Chao. Muy bien.